Continuar Y ahora me han dejado Esto, en la habitación ¡Hostia! ¡Es esto! ¡No! ¡Estoy de vuelta aquí! ¡Ahora sí en uno en bits! ¡Muchas gracias! ¡Hostia! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Chess! ¡Bienvenida! ¿Oís fuerte el juego? Es que yo lo oigo un poco fuerte Eh... ¡Coma, mierda y mueras, eh! Me acuerdo ¿Cómo? Me acuerdo que Que Vi esta opción y me hizo gracia Pero tuvimos que dejarla a partir de aquí Así que voy a cogerla ¡Eat shit and die! ¡Muchas gracias! ¡Oh, mola! Mola el iconito ese ¡Qué es lo que me hace! ¡Oh, mola! ¡Mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Habamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué fue eso? Sí, es exactamente eso. En verdad... La que está drogada, Max. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No me deja hacer nada, no puedo hacer nada. ¡Auxilio! ¿Puedo hacer algo? Ah, bien. ¿Y yo qué hago? No, David, no. Hostia puta. Una patada, por Dios sea, profesor. Y te juro. No me aguanto. No mas pierdes más. Espera. Aga. Peña. ¿Puedo... ¿Puedo... ...puedo pedirle una última... ...mega? ¿Apagar las luces? Si pone música puede que no escuche entrar al otro. Un cabezazo... ¿Auxilio? ¿Auxilio? Vaya... Eh... si... ¿Pero por qué? ¿Quieres robinar más? Hadouken... A la música... No era mala idea porque no le he oído... Pero no ha servido de nada... Una última foto... Así falta la jerenguilla, coge la cámara y le da tiempo al otro... ¿De verdad se ha creído eso? ¿No lo encuentras nada sospechoso? Uy... se ha guardado... ¡Hola Curi! Bienvenida... ¿Y ahora qué? ¿Ahora muero? ¿Pero qué te ha avisado cabrón? Ah... Pero el es un soldado entrenado. Esperemos un inmine que no estaba a salvarte... Es que what? Es que a ver... Le digo, ¡ten cuidado! ¡Pum! Y le da, en toda la cara. Aquí hay algo que no ha salido bien. A lo mejor eso no. Pero, pero, no me ha dejado... A ver, ¿me vas a decir...? Espera, 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 espera. Así que no me maldeme. ¿Me vas a decir que ha tardado más él en coger una pistola que tenía a sus pies que el otro en cruzar toda la habitación, abrir el cajón, coger la pistola, girar sin disparar? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es que hay algo que no encaja, ¿eh? Oye, ¿por qué va tan lento? Cosas del juego. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? No te vas a dejar... ¡Pero, pero... Sorry, Madsen. You should have stuck to harassing students. Pero... Vale, antes yo es por ir a reflejos. ¡Ah! I need to figure this out. Just stop me. ¡No! Pero que nada me da tiempo ni a... No me deja hacer nada más de aquí. ¡No! Sorry, Madsen. You should have... You are not... He's hiding a gun over there. A ver... A ver... Jefferson, it's over. He's hiding a gun over there. You... Jefferson, it's over. Grab that bottle. You should have stuck to harassing students. Ok. ¿El cable? You are not going to stop me. ¿En serio? ¿En serio? O sea... Oh, Lord, Max. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes mover? Sí. Gracias, David. Gracias. No agradecí a mí. Te trajiste aquí. Espera. Por algún motivo... Tirarle algo en la cabeza. Coger más que él. Coger la pistola que tienes a tu lado. Empujar a una mesa. Cualquier cosa. No sirve de nada. Pero... Tirarle una lámpara... Te salva la vida. Tenía que ser más la verdadera heroína de la historia. ¡Solví a Chloe! Está... Está complicado. Incluyendo todas mis fotos. ¡Ay! eh no what the hell is this place i better go outside and call warren please answer david are you okay look at this place it feels like hell jefferson was going to kill me you got here just in time I'm glad I always suspected that son of a bitch y sospechaba de todos esa es la verdad yes and this is what I get for wasting all those hours on the prescott's I set my sights too wide lack of focus I know the feeling I wasn't surprised when you accused Nathan drugging Kate Marsh I thought so too no dijiste nada I'll never forgive myself for what happened to Kate I feel like I helped push her off that roof a ver acosaron a Kate bueno él también la acosó un poco así que no le voy a decir no es culpa tuya porque él también la acosó Kate was bullied up to that roof but it was still Nathan and jefferson who put her I knew Nathan prescott was a threat I just waited too long to neutralize Jefferson already did they had some weird father's son thing going on but Nathan killed rachel and jefferson had to use him as a scapegoat that pervert was pulling all the shit right under my nose too I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid por qué motivo I should have told principal well Nathan had a gun and almost used it I put the school in danger por qué motivo ¿por qué motivo no ponen a jefferson en la silla y le atan bien? porque en cualquier momento se puede despertar y salir corriendo si te despistas somos un gran equipo no aprendió de ti creo que tampoco porque no tengo más opciones se me ha caído el móvil por qué no tengo más opciones en serio es que no la vas a ver vale pero voy a beber y volvió el móvil ay somos un gran equipo estar protegido soy un gran padre también pero cuando Joyce me salió no tenía nada sobre la cam en algún momento pondré en este juego no porque ya lo acabamos y en persona dudo que tampoco lo haga pero a lo mejor en el siguiente juego que jueguemos puede que sí no lo sé y esto va a cabrera y esto va a cabrera y esto va a cabrera es muy complicado y esto va a cabrera y esto va a cabrera y esto va a cabrera cuando ya he jugado toda la serie sin camp y lo mismo me pasa con el persona no quiero empezar a poner la cama a mitad del juego por eso digo que a lo mejor con el siguiente ya empezamos directamente con camp, no lo sé lo que no quiero es poner cama a mitad de un juego que ya tenga empezado a ver ¿le cuento la verdad? en teoría voy a cambiar la verdad voy a volver atrás y voy a cambiarlo entonces ¿de qué sirve contarle que Chloe está muerta? no va a aportar nada porque lo voy a cambiar es igual que el ton de crear en Minecraft cosas pares sí, sí, te entiendo, te entiendo le voy a contar le voy a contar la verdad porque decírselo no aporta nada solo voy a conseguir que se enfade y que mate al otro y tampoco aporta nada si le oculto la verdad no pasa nada porque luego vuelvo atrás y voy a cambiarlo de todas maneras pero en una situación así yo sí que diría la verdad porque merece saber la verdad pero claro, si voy a cambiarlo pues sí, me pasa no, 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 no David um she was pretty stressed out so she went to go medicate before I ended up in here so she's okay she's okay ha dicho ha dicho David I have to go outside and get some real air and use my phone of course go on max you're brave soldier I'm glad Chloe has a best friend like you Cle ha ido a medicarse, claro que si Max, ves que yo no me fiaría de dejar al tío ahí mientras éste está en el PC. ¿Por qué narices no lo pones en su propia silla y lo atas? Sería lógico, digo yo. ¿Vial? El 13 o 15 es mi número normal. Ok. ¿Qué es esto? Esto lo vi, esto lo vi. Los personajes no piensan bien. Me lo llevo. Pero ahora... Pero ahora entonces habrán dos collares de Chloe, porque cuando cambias el tiempo las cosas que tienes te las quedas. Pero si vuelvo a un momento en que Chloe está viva, ella tendrá su collar y yo tendré éste. La multiplicación milagrosa. Ya está, lo he solucionado. Jesus no era... no era divino. Era un viajero del tiempo. Por eso multiplicaba cofos. Cuarto oscuro. ¿Y cómo sabe que la va a salvar por última vez? ¿Y si hay una última de la última? Para multiplicar billetes de 500. Oh, no estaría mal. ¿Qué estás haciendo? Vale, que el botón izquierdo es el otro. A veces confundo izquierda y derecha, ¿vale? Sobre todo cuando es con el ratón. A veces confundo el botón derecho con el izquierdo. ¡FREEDOM! ¡HOLY SHIT! ¡This storm es real! ¡Horna encontrarme a Warren! ¡Sí! ¡Warren! ¿Puedes escucharme? ¡Shh! 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 ¡No sólo es tan grandes! ¡Sí! ¡H ¡No! 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 ¡Dere que está! ¡Nos vemos! ¡Tú! ¡Shh! ¡Mas! ¡No! 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 I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way come on, that's crazy, you can barely walk on the sidewalk outside, seriously Max, stay wherever you are, I don't think the storm is getting smaller, I'm kind of scared, it's okay, me too, but it's not over yet, Warren, so hold on. Venga, hombre, es una tormenta, ¿no? Desde cuando Max sabe conducir. Este es nuevo, ¿no? Se lo han sacado así de la manga porque sí. No me suena. Siempre era a Chloe que él conocía. Sí. ¿Tú tienes un nuevo mensaje. La mensaje recibida ayer en 9pm. Max, es Nathan. Solo quería decirle que estoy desculpada. No quería hurtle Kate o Rachel o... No quería hurtle a nadie. Acepto dos casuaches. ¿Hola? Bah, es una tormenta de no Uy, estaba sonando música Eh, ¿cómo? Es una tormenta de no Se movía de forma muy extraña Get down Que exagerados son todos Parece que nunca han visto un fin del mundo Y si voy para atrás No puedes ir hasta que veas a Warren y tengas esa foto No sé qué me han hecho, tengo miedo No sé quién grita ¿Cómo? No, Evan Evan, ¿sabes ese tornado? ¡Suscríbete al canal! Max, no hay manera que pueda pasar estas imágenes ¡Más mira! No puedes tomar una foto cuando estás muerto Ahora, mova tu cara Ok, si no te insiste Oh, Max ¿Por qué no sabes cosas? Soy un idiota Solo si no encuentras un lugar seguro Hasta que este globo se rompe, ¿sabes? Ahora, mejor escucharé al verdadero héroe every day ¡Ven conmigo! ¡Tengo que ayudarme a alguien más primero! ¿Por qué le ha dicho? ¿Por qué le ha dicho ven conmigo? Yo no quiero que venga conmigo Vete a hacer tu vida por ahí ¡Ale, más? ¡No quiero morir aquí! ¡Oh, Dios mío! por fin se ha callado yo solo quería que se callara van como a cámara lenta los personajes como quieres que te ayude exactamente eso le pasa por donar bits a ver estoy en ello que pesada eres niña porque no cojo este tablón y ya está no verdad que ya lo sé yo la jade que absorbe el tornado creo que allá arriba había algo en serio sí 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 como que en paz que te salvado ocho veces por lo menos tú a mí una no esas matemáticas me llaman SodaSchool no 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 y no pero yo no quiero salir yo quería ver que había Da un momento de ver la revista, Max, por favor, a ver prioridades ¿Está muerto? ¡Elektrocutado! Ok Ha pasado nada Pero... Vamos a ver Quiero ayudar a ese pescador, pero está en shock y no me puede escuchar Ah... Entiendo Confía en mi... Pues tienes que morir para que te salve Y porque ya no me estoy... Porque ya no me estoy electrocutando En fin ¿Ves? No ha pasado nada No ha pasado nada Por favor, por favor Ayer me explica por qué está el fuego encendido Si... Por favor, por favor, por favor Ah, que puedo darle desde aquí Joder Por favor Por favor Vamos lo vimos es curioso nunca lo sabrá eh... Max? para salir de la ventana se ha sentado en la ventana y habían cristales en los bordes ahora ya no o si mira es que no se ven pero habían cristales en los bordes yo los he visto que estaba leyendo el chat no no ok ay no me quemo ok como narices pago yo el fuego tiene que haber algo por allí no 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 es una buena idea es una buena idea no 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 a ver a ver a ver no no fue exactamente así lo que pasó lo que pasó es que el juego quería no os queréis callar el juego quería que le contara a esa tipa lo de mis poderes y yo dije para qué le voy a contar esa tipa mis poderes si no la conozco de nada y tenía sentido o sea tú si tuvieras un superpoder no irías por ahí diciendo eso es la primera vez por la calle creo no 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 que yo sepa la forma de la muerte no 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 pero fue Nathan quien mató ¿sepredosis? usó alguna droga y le dio una desdosa ¿una desdosa? la única manera que Nathan podría haber hecho eso es si lo vendría a él no 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 What have I done? where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail he won't be hurting anybody anymore Rachel Oh she was the one good thing in my life Max I know she was too young man I expect her to leave me just No es así que sucedió. Nunca hubiera que la detenerse a seguir con sus sueños. Sé. Ella obviamente te preocupó, Frank. Rachel preocupó a muchas personas. Especialmente Chloe. Pero... Ahora sé por qué Rachel pegó ella. Y Chloe era suficiente para pedirle a mi ayuda después de toda esa mierda que pasamos. Chloe apreciaría eso. Sabes, una vez que me encontré a mi padre, el pastor le citó la Biblia y dijo que quería ir a la casa justificada. En otras palabras, para hacer lo correcto. Me también. Y tal vez que te ayudas a mi llegar ahí, Max. No me equivocó, chico. Gracias, supongo. Chloe. I... I'll find her. I just have to pray that Chloe and David are hold up some place safe. I'm sorry about all this choice. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. Um... por qué con David me dejaban decirle que Chloé está muerta pero con su madre no? ¿Qué? going on this week, I think you're right. Then look at me, trying to keep my family together again. Max, did I make a mistake kicking David out? Eso no es asunto mío, o sea... David saved my wife from the storm. He means well, even if he doesn't know how to show it. But this has to be your choice. I'm so happy David was there for you, but I don't always like his attitude either. Sometimes he scares me. I know it's hard for you and Chloe. I'm used to my life being hard. Chloe had to find out way too early. And I don't think we need David around to keep reminding us. You're right, Max. I think I'm making my choice now. Ese movimiento... Yo no estaría teniendo conversaciones tan calmadas y pausadamente. Ya, ya, ya. El movimiento que ha hecho con la mano, en la mejilla, lo hacen muchos personajes del juego mientras hablas con ellos. Es súper extraño. ¿Hay alguien más por aquí? ¡Oh! Bueno, a su lado porque lo dices tú. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. You should have done that a long time ago. But damn, Max. I can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want to shut up and listen. Oh, yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Oh, oh. Is that all? You have to go on. You have to go back in time. Jefferson already... I'm sorry, Chloe. I can't let that happen. I have to do something Warren. ¿Qué le ha pasado de la boca de Max? ¡Hola! ¡No se mueve! ¿Qué? ¿Cómo? No soy un científico real, incluso que jugué en la escuela, pero esto parece que es una causa y efecto pura, quizás la teoría de la caos. ¿Qué ha pasado con Jefferson? ¿Te te molestó? ¿Tú...? Eh... El centílogo... No movía la boca... ¡Mira! El movimiento ese de la mano que ha hecho la mejilla. Es que lo hacen todo, hasta la prota. ¿Cómo reciclan animaciones? ¡Madre mía! Eh... Él usó a Nathan para obtener drogas y dinero para él. ¡No mueve la boca tú! ¡Ah! 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 ¡M poder! ¡Ah! Está muerto... ¡Sist pues no sé, lo paso por alto, pero es que es un movimiento súper extraño, o sea, se toca la mejilla y ya está, ¿quién se toca la mejilla cuando habla? ¿Me crees? ¿Me crees? Yo no lo sé Sí, bueno ¿Te acuerdas cuando recibiste una paliza por mí y te dejé tirado? ¡Qué tiempos aquellos! ¿Tienes un parte de algo más grande? No, no creo en la muerte o la destino, pero después de esta semana, me di cuenta que no sé qué. Eso significa que nos dañamos, Warren. Sé que estás aquí por una razón. Y creo que es para ti que descubrir por qué. Max, me siento que te quedaste en esto. En esto, no tengo una idea de lo que está pasando. Pero tengo total confianza de que te harás lo correcto cuando el tiempo llega. Estoy muy orgulloso de ti, Max. ¿Cómo podría haber un momento más importante en la historia? Y estoy en el medio de esto con ti. Así que gracias a ti por confiarme en mí. Gracias por estar aquí. Siempre. Siempre. Ahí está la foto. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo que besas? ¿Esto te lo has sacado así de la manga porque sí, no? O sea. Algo que no hace nadie, bésalo. Pero si he estado todo el juego... He estado todo el juego quitándomelo de encima, tratándolo mal. Y ahora de golpe, bésalo. O sea, si hubiera ido por la ruta de él, vale. Pero no tiene sentido. Mira, voy a ser coherente conmigo mismo. Puedes besarlo sin consecuencias. Ay, Dios mío, tengo miedo. No, lo siento mucho. Yo voy a ser coherente conmigo mismo. Yo estaba todo el juego alejándome de él, tratándolo mal. No queriendo saber nada de él. Entonces ahora no le voy a dar un beso. No lo puedo hacer, ¿vale? Venga, hasta luego. No, 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 no. ¿Ah, sí? No me queda claro. Uy. ¿Cómo? ¿Cómo me centro yo esto? Hostia, no, no se me ha ido un huevo. Lo pide. Yo soy coherente. ¿A Max no le importa dejarlo tirado cuando recibe una paliza? Pues a mí tampoco me importa. No le importa. No le importa. No le importa. No puedes ir a esa fiesta. No puedes morir si lo hiciste. No tienes que usar tus poderes, ¿verdad? Y te mataste con el tiempo y me mataste. No es así. No tienes que apoyarme. No hay manera de que ese punk-año que Nathan Prescott me lleve. No tienes razón, no. No. Mark Jefferson te mató. Y otros. ¿Jefferson, el profesor de arte? Eso es mierda. Nathan es el cero serial killer. Vemos la prueba. Ahora, perdóname. Yo creería a la de los poderes. ¿Ves? Nathan es muerto. Y estás en peligro. ¿Esta cero ya muerto? ¿Cómo sabes eso? Porque... Estaba allí. Por favor, dime exactamente lo que sucedió. Por favor. ¿Cómo? Y... ¿Cómo? Y... ¿Qué es eso? Jefferson me robó Me robó ¿No? No 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 Me robó No 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 Ahora tenemos que cerrar a Jefferson con un arma. No, no de esta manera. Chloe, no puedo seguir arreglando todo esto, si lo que voy a hacer es romperlo de nuevo y de nuevo. Sé que esto va a funcionar y... Me preocupa que voy a hacer todo esto alternativo. Espera, alternativo? ¿Qué significa, Max? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chloe, I'm... I'm going to tell you the truth, no matter what. I changed your past, and I... I had to make a terrible choice, and I... Max, please tell me. I won't be mad at you. I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You... You were completely paralyzed. And... You... You... You were in pain. You were slowly dying, and... You... You asked me to... End your life. I... I did. For you. I... I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I... 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 I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max... That must have been... That must have been awful for you. I... I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I... Had no idea what would happen, and... As usual, I messed everything up, and... I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's... That's why you should come with me. So we can stay together. And... Stay alive. I hear you, Max. But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us. And he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Mmm... David doesn't have a benefit. What the fuck? What the fuck? Chloe David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room... I'd be dead right now. I'd be dead right now. I'd be dead right now. I had no clue. I should have been the one to save you, but... I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything. Including that Victoria is in danger. Okay. You've been there so much. I... I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen. In a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David. And we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. And why do you think Chloe will remember it and you don't? When do you remember things? If you just remember that you killed her in a parallel reality. Why do you not remember it? I don't understand. I don't understand. I don't know. The Daniel's house is in a trusting place. Why? I don't know. Who? 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 Oh. Chloe! I see that the real Max is back. Esa no es tu habitación Destino No te confío por querer que me fuera de tu vida, después de todo mi drama Vengan, soy el rey y rey de Arcadia Bay esta semana Mira lo que mis poderes han causado en un tiempo corto No hay nadie Tú eres Max Caulfield, el rey de la época Incluso si no eres, tú eres amable y amable No hay nadie podría tener un mejor vestido No hay nadie Tú no pidió que esto suceda, pero lo hizo Tú tienes que aceptar lo que genial eres Tal vez me llevó lo subconsciente O algo así Siempre quería mi vida ser especial Un aventura Pero no sin ti Y eso no sucedió para volver aquí Así que sin ti, mis poderes aún no existen Y por cualquier razón científica Estoy muy feliz de que viví en una actual fortaleza Y entonces la tormenta fue muy locura Y dijiste que estaríamos seguros en la vida Chloe, mira La tormenta está más grande ahora Y está más cerca No puedo creer que esto es real Esto está sucediendo debido a mí Si, no? Hacenlo. Es solo de que darte a ti ¿ok? Todos hemos pagado nuestras salidas Ya sabemos Dios, mira eso Mira ese monstruo Quien sabe Esto podrían ser la recompensa de Rachel ¿Una recompensa? ¿Cómo? ¿Cómo? La luz está fuera de camino del tornado. ¡Vale! ¿Qué? Chloe... Tengo la vuelta, Max. ¡Wow! Alfred Hitchcock, famosamente, llamó 10 pequeños pedazos de tiempo. Estoy de vuelta en clase. ¿Qué diablos? Estas pequeñas de tiempo pueden nos enfriar en nuestra gloria, y nosotras de escuchar esta lectura de la jefferson. Esto podría ser mal. ¿Puedo darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la misma condición en blanco y blanco? ¿Estoy en un tiempo? ¿Alguien? ¿Buehler? ¡Diane Arbiz! ¿Por qué Arbiz? ¿Por qué? 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 ¿Qué? ¿Nadie se da cuenta? ¡Nadie se da cuenta! En serio, pero... Puedo enfriar a todos en un lado oscuro, y capturarte a todos en un momento de desesperación. ¡Todos están ya! ¿Has... ...todamente... 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 ...hijo de puta! tú no estabas ahí lo amo señor Jefferson nuestro cuarto oscuro mis selfies son una mierda gracias por... gracias por matar a Chloe it's about time somebody finally killed Chloe think of how often that bitch almost got me killed it's like you're doing both of us in awesome favor Chloe can never appreciate you the way I will Maxine and yes I insist on calling you Maxine forever this can't be real I don't believe it eh, sí, lo que pasa es que no quiero poner cama a mitad del juego, ¿sabes? en plan... si ya he empezado un juego sin campo, pues quiero acabarlo sin campo y no sé qué está pasando ahora por eso acabaré los juegos que tengo ahora y luego ya... y luego ya... hostia está en su propio hey Kate, Matt, how could you let me jump off a roof? Eres la única persona a la que confiaba aquí, pero nunca realmente escuchaste a mi. Ahora nunca voy a ir al cielo. En vez de que me metí en la mierda, sola por siempre. ¡No! Kate, solo intentaba salvarte. Sin importar noches, pondré la luz bien puesta para que me enfoque. No sé qué estoy haciendo. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, es que nada me indica nada. ¿Ah? 218. 222. Para el canoe, ¿verdad? 219. 221. No, es por ahí. Eh... Ahí está. Tú sigue. Oye, pero qué... Esa era la 218. Bien. Rachel and her... She was my... Angel. After my dad died and he moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Hace seis meses, la dejó la Acadia. Sin una palabra. Sin mí. ¿Cómo sabes que desapareció? Quizás quiere decir una nueva vida. Sin embargo a ti, me hubiera dicho, ¿vale? Algo pasó a ella. Antes de que Rachel salió, dijo que había conocido a alguien que cambió su vida. Entonces, ¡puf! ¿Por qué no ha subtitulado eso? No, no. Pero... ¿Y ahora qué hago? O sea... No. Parece que no. No. Parece que no. No. Ok. Fui Victoria El cuarto de Victoria Era este, ¿verdad? ¿Y ahora que tengo que ir al mío? ¿Esa ley del fondo ha estado siempre ahí? ¿Los ha estado en el fondo? ¿Qué gafo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Veos no nos vamos a hacer nada? No te vamos a hacer nada. Pero, pero... Pero Max... Max está haciéndolo todo en el orden que lo hizo, pero todo lo demás van al revés. ¿Debería de chocarse con alguien? ¿En algún momento? O sea, hasta los nombres están al revés, tú. Coño, yo decía, algo me está empujando para el lado. No. No, porque yo no quiero Mis pensamientos están al revés también. Oh, mi patronus. ¿Y hasta ahora qué? ¿Meta el guía o qué? Por favor, comprenda, Max, el único lugar en que puedo ser mi selfie es en la sala oscura. Ah, que viene... Vienen los dos, uno por cada lado. ¿Te vas a mover ahí? Te pides. Ah, vale, ahora me quedo aquí. Vale, vale, vale. Hasta luego. A ver... Sí, Max, Max, Max. Ah, que viene por aquí. ¿Qué cojones es eso? Si me ve la luz, ¿pasará algo? Sí, también te ve la luz. Vale. Qué mareo. Qué pesado, tú. Uf. Hostia, eso me ha molestado bastante. Ese es... ¿Ese es Jefferson? Ese era Jefferson. Por favor, vengan a la sala oscura. Max, ¿dónde estás? ¿Qué? Max, ven a jugar. Ven a jugar. Ven a jugar. Ven a jugar al otro lado, ¿no? Ay, no tengo tiempo. Ah, de estar ahí en una sala oscura. Que no me has visto, deja de flipar. ¿Qué coño hace este aquí? Joder, macho, que rápido. No me da tiempo para moverme. Se da la vuelta súper rápido. Ay, ¿no me has visto? Por ahí no puedo ir. Ok, perdón, no estoy leyendo el chat ahora mismo, pero es que está un poco complicado. ¿Botella? Está de broma, ¿no? Pero, 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 vamos a ver. ¿Dónde me estoy metiendo? No, no, no. Pero yo no sé dónde estoy yendo. ¿Es por aquí o...? ¿Dónde estoy yendo? ¿Por allí? ¿Para allí es de donde vengo? Me cago en mi vida. Tendré que ir al faro, imagino. Otra botella. Que estoy cogiendo la botella. Bueno, estos no son tan difíciles de encontrar. ¡Max! ¡Max! ¡Oh, hombre! ¡Rachel, se ve como un modelo de zombi en la pared! ¡Suspen los maquillones! ¡Oh, yo estaría por toda esa mierda! ¿Quieres tomar fotos? Lo que tú digas. No sé para... ¿Por qué estoy cogiendo botellas? No me queda claro. Joder, cae estos gilipollos ahí. Pero esto es para... Pero esto es para... ... ... ... ... What the fuck? I'm reading now Tanto que da? What? Estoy bien a mi mismo ¿El mensaje de William? Max saluda en mi parto a Chloe y Joyce Y no olvides contarles que me has dejado morir Va a leer cosas que no debería Oh what? Buenas tardes joven Max Las ardillas me hablan ¿Pero cómo vas a hacerlo tú? Samuel no tiene teléfono Ok Hola Max, soy Rachel Amber Solo quería presentarme Nos veremos pronto Muy pronto Vale Pompidou Sorra con Frank no se juega Ni conmigo Tienes una galletita Este es el mejor mensaje de todos Tienes una galletita dice Ok Max me ha encantado tu sesión con Jefferson Ha capturado totalmente tu esencia Si te apetece podemos quedar para colocarnos No gracias Max tenemos vídeos de seguridad en los que sales Metiéndole una sobredosis a Chloe Ya no puedes escapar No hay variedad en la que puedas esconderte Ni si te ocurra subestimarme ¿Me oyes? Me he cargado la historia ¿verdad? El tiempo está colapsando What the fuck? Hola I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge You have the same qualities that I loved in Rachel Amber But not Max Max is a fucking child Oh Christ I know And she never shuts up Does she? Hola, pero si fue ella Sí, claro Como si esto fuese a pasado ¿Qué? ¿Qué? Está súper cañón Viste la cruz de una pareja interesante Oye, ¿no hay sonido? ¿Qué está pasando? ¿Puedo moverme? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Qué? Ese está marcado Ah, pues creo que lo he encontrado 0311 No ha sido tan difícil, ¿no? Ah, que no lo puedo marcar ¿Por qué no lo puedo marcar así? Es estúpido que te pongan el ratón Y que no puedan marcarlo así 0311 ¿Cómo lo doy a aceptar a A? ¿A B? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver ¿O será 1130? Es que no sé, aquí es 03 1130 Supone que está al revés, ¿no? Eh... Eh... ¡Ah! Que tengo que aplicar aquí Entonces... Era 03 11 1-1 Madre mía, tú Ok... ¡No me matas, Max! Supongo que nunca me mataré de nuevo, Max Correcto, cuando estaba about to start a new life en California No mintáis, venga, hombre No mintáis, venga, hombre Me puedo creer viajes en el tiempo Realidades alternativas, todo lo que tú quieras Pero... Este restaurante nunca está atañeno de gente Eso me saca del juego No me jodas que cada vez que ha pasado por el lado de uno No me jodas que cada vez que ha pasado por el lado de uno va a hacer toda una frasecita Digo, siempre pensé de ti como una hija Y ahora me vas a llevar, de mi familia ¿Por qué haces eso? Max Eres exactamente el tipo de soldado que me gustaría a mi lado Y a la otra Gracias por salvarme Y a mi esposa un nuevo bebé Tenemos que ir sin mí Es una gran tinta Max Espero que puedas vivir con ti mismo después de esto ¿No hablan estas? ¿Por qué? Espero que hubiéramos amigos, Max No dejes que los perros morirán Pero por favor No dejes que morirán así Max Espero que puedas vivir con ti mismo después de esto Podrían ser así Bueno Hemos hablado con ellas, en verdad Con esta hablamos varias veces Que tiene su madre enferma y no sé qué historias Y con esta es la que nos coló en la fiesta, si no me equivoco La que nos ayuda a vestirnos para la fiesta No dejes que los perros morirán me dices ensirio 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 intenté ayudar en verdad si hubiese querido ser popular con los poderes que tiene lo hubiese conseguido fácil bueno wow you fucked up time and space for your precious punk chloe you think you think she's worth all that Destino la verdad es que Chloe nos fue utilizado bastante y algún día Chloe se destruirá ¡Oh, Dios mío! Habla del diablo ¡No te pierdas ni la cabeza! Ella sabe lo que pasamos juntos esta semana, y tú no No hay manera de romper nuestra equipo ¡Esto es la realidad! Bueno ¡Qué fumada todo! Se les ha ido la olla ¿Qué están haciendo? No lo sé ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo que ir allí o cómo va el tema? ¡Oh, wow! ¡Claro que es genial! ¡Gracias! ¡Esta cámara es tan dulce! Ahora que tenemos esa mierda de maldita Me siento como despedida ¡Vamos a romper este lugar! ¡Sí, sí! ¡Estoy maldita en el cerebro! ¡Vamos a dancer! ¡Vamos a romper esa boda blanca! O tomar mi foto con tu nueva cámara ¿Ha hecho Jip Jip? ¡Hola, Ino! ¡Bienvenida! ¿Ha hecho Jip Jip, verdad? ¡Esta canción regla! ¡Sabe que fue tu cumpleaños de los meses! ¡Esta era mi cámara real padre! ¡Vamos a tenerla! ¡Sí, por supuesto que es genial! ¡Gracias! ¡Esta cámara es tan dulce! ¡Esta cámara es tan dulce! ¡Vamos a romper esa mierda de maldita! ¡Me siento como en el escenario! ¡Vamos a romper este lugar! ¡Sí, sí! ¡Estoy maldita en el cerebro! ¡Vamos a dancer! ¡Vamos a romper esa boda blanca! ¡O tomar mi foto con tu nueva cámara! ¿Ha hecho otra vez? Jip 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 Eh... Me mola porque... En esta escena han tenido el detalle de ponerle el humo Que cuando estuvimos en su cuarto en este momento Se supone que estaba fumando pero no había humo Y aquí sí se la han puesto Dios, lo que ha hecho la cámara aquí cuando he pasado... ¡Vamos! 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 ¡No tengo la idea de cómo se le acercan! ¡Pero lo hiciste! Me están haciendo más consumen de todo el juego Así que de momento no me impresiona Porque son cosas que ya hemos visto Oh no I don't know how you roll Cowabunga Why look and otter in my water your power is changing everything max especially you I can already tell you're not so chicken shit anymore Thanks girlfriend and you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay Me sorprende como han hecho el agua teniendo en cuenta que este juego era de la época de PC 3 Han hecho guay Let's call it a draw I'm gonna freeze my ass off when I get out You look cute with your hair soaked in chemicals Hide You can't go back to your dorm now you're a Blackwell fugitive Crash at my place tonight Okay Photobomb Photohog It feels like a different world from yesterday We left a skid mark on Blackwell last night Okay, wish we could just hang out all morning like we used to Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon I double dare you kiss me now Damn, you're hardcore Max Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance Unless he's in a girl and girl action You're such a dork Oh, se fue los ojos, vea, al besarlo Es un detalle importante Oh, we could cruise everywhere in this bad boy Can you see us heading down the coast of Big Sur and Beyond I know Just daydreaming That makes me ill that Rachel pose like this for Frank I wrote him love letters Hola I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face Why didn't she say anything? Bienvenido o bienvenida And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shit's all over me What is everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years My mother glom's on the step fucker Now Rachel betrays me ¿Esto dónde era? No reconozco estos asientos Ni este sitio ¿Qué narices? Ah, la caravana La caravana de... Sí, vale De Frank Vale Pero Frank tenía un portátil, ¿no? Esto es un PC Frank tenía un portátil Aquí se han colado Curioso Ha mezclado recuerdos Se le hagan mucho caso Hmm Hmm Esto fue un momento duro, ¿no? Wow, awesome picture We look so badass in our pirate gear We should have taken over Arcadia babe when we had the chance Listen, Max My respiratory system is failing And And it's only getting worse I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out So, I know I'm just putting off the inevitable While my parents suffer along And I will too What's your anima, though? This is not the way I want things to end What? What are you saying? I'm saying That being with you again Has been so special I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible Oh, and you made me feel that way today I want this time I want this memory No más, por favor I want this memory Do you understand? Eh Vale, vamos a seguir Ahora a las doce voy a hacer una pequeña pausa Es un trago por hora Chloe You're back I'm just I'm just I'm so glad you're here You sound high But thanks for the morning grope Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay I was still spaced out here trying to put all this info together Ah, that's it I thought they were going to need something else I was waiting for you Kate wasn't the first All those binders are filled with other victims Victoria has to be next Nathan must be planning the door search tonight at the Vortex Club party Rachel This can't be real These are all These are all post shots, right? Right? No The junkyard The junkyard Max, we have to find that spot now Then we can see what he did There's no way she's dead No way She posed for those pictures, Max I know it Please Let's go Rachel Oh, Rachel No, no Please, not her Chloe Rachel, why? I'm sorry I'm sorry, Chloe I'm so sorry I loved her so much How can she be dead? What kind of world do you do? What kind of world do you do? Who does this? Ese también fue bastante duro Lo que pasa es que esta escena acabó de golpe No dio tiempo A asimilarlo bien No están diciendo lo que ponen los subtítulos, eh No han dicho nada de lo que ponía Joder, mis oídos Ops, son las doce Ops, son las doce Ops, son las doce Estas dado un poder, no te solicitaste Y me salvaste Que debes haber sucedido, todo esto ha hecho Excepto lo que sucedió a Rachel Pero sin tu poder No nos encontraríamos que no nos encontraramos Max This is the only way I feel like I took the shot a thousand years ago You 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 could use that photo To change everything Right back to when you took that picture All that would take Is for me to To Fuck that No 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 way You are my number one priority now You are all that matters to me I know You prove that over and over again Even though I don't deserve it I'm so selfish Not like my mom Look what she had to give up and live through And she did And she did She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner Hmm Even my My step father Deserves her alive There's so many more people in Arcadia Bay who should live Way more than me Don't say that I won't trade you You're not trading me Maybe You've just been delaying my real destiny Look at how many times I've almost died or actually died around you Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me I know I've been selfish but for once I think I should accept my fate Our fate Oh we Max you finally came back to me this week and You did nothing but show me your love and friendship You made me smile and laugh like I haven't done in years Wherever I end up after this In whatever reality all those moments between us were real And they'll always be ours No matter what you choose I know you'll make the right decision Chloe I can't make this choice No, Max You're the only one who can Well, I think I have something to do Well, I think I have something to do Oh my God Oh my God Eh... I know you're going to odiate for this But I have to wait for a moment So... I'll wait for a moment 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 But... Lo voy a dejar así un segundo No tarda nada, vale? Lo voy a dejar así Para no darle nada sin querer Eh... Si Vuelvo enseguida Vale Pues... Vamos a seguir Eh... Oh... Doh vamos a ver se supone que el juego me está poniendo la terrible decisión de elegir sacrificar al amor de mi vida para salvar al pueblo o sacrificar al pueblo para salvar al amor de mi vida pero para mí la decisión es más complicada que eso para mí las opciones son salvar a la manipuladora tóxica o salvar a un puñado de gilipollas que no me importan así que tengo que en vez de decidir en vez de decidir a quien quiero salvar voy a tener que decidir quien prefiero que muera es complicado es complicado en la historia hay un final que es canon en la historia se había atendido para mí es difícil decidir eso tengo miedo oscuro corazón ¿qué has hecho? ¿qué se supone que has hecho? ¿qué se supone que has hecho? tuve que hacer clip es que ahora no puedo verlo ¿vale? porque se me va a mezclar todo el audio y demás claro claro es que está la cosa de que si sacrifico a Chloe estoy salvando un puñado de gilipollas que no me importan y si sacrifico a los gilipollas que no me importan estoy salvando a la manipuladora tóxica la manipuladora tóxica con la que vas a pasar el resto de tu vida eso no suena nada bien no suena nada Max it's time Chloe I'm so so sorry I I don't want to do this I know Max but we have to we have to save everybody okay and you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel being together this week it was the best farewell gift it was the best farewell gift I could have hoped for you're my hero Max I'll always love you now get out of here please do it before I freak and Max and Max don't you forget about me never never you're going to be I'm so sorry I don't want to do this but I'm so sorry I'm sorry I'm sorry but I'm so sorry I'm sorry I'm sorry No te preocupes. No te preocupes, hermano. Apenas a tres. No te preocupes. Tú own esta escuela. Si me quieres, me puedes destruirlo. Tú eres el boss. Entonces, ¿qué quieres? Espero que puedas revisar el perimetero, como mi chico diría. Ahora, vamos a hablar de negocio. Tengo nada para ti. No, tienes dinero. No te preocupes. No te preocupes quién eres o quién estás haciendo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, descarga eso! No te digas lo que hacer. ¡Soy tan enferma de gente que intenta controlar mi! Te vas a tener más problemas por esto que las drogas. No te voy a perder tu, ¿verdad? ¡Soy de mi, psico! Dios. Es que tienes que estar ahí viendo cómo muere Chloé. Per simple. Y luego, vamos allá a las reglas. Más Meine y Composita que creo que es al cañar, es lo que leصل todo el futuro del futuro que va a la cañada y supongo. увати con Dos de muchos por ser vadillas es lo primero. H улиce Pierpa HSA Gracias. 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 Vaya, aquí no había muchas opciones, pero la mayoría ha sacrificado a Klued. Ok. ¿Y por qué me salen los controles de mando ahora de golpe? What the fuck? Estadísticas de amigos. Casi todos habéis sacrificado a Klued. Curioso. Wow, 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 wow. David tiene una marca de la pelea. Ah, ¿que puedes hacer que David gane en Perfect? Ok. ¿Y qué importancia tiene eso? No sé. ¡David ha matado a Jefferson! ¿Cómo? Ni siquiera sabía que eso podía pasar. El 38% era Abby. ¿Espera? ¿No lo mata aquí? Eh, no sé. No lo ha matado. A mí no me lo ha matado. Solo se ha quedado Jefferson tumbado en el suelo. Ha salvado al camionero. Ok. Ha salvado a Evan. Ha salvado a Lisa, joder. Ha salvado al pescador. ¿Cómo? ¿No has hecho cambiar de opinión a Joyce respecto a David? A ver. No es que no lo haya hecho cambiar de opinión. Es que le he dicho que es decisión suya. Es diferente. ¿Le has contado a Frank la verdad sobre Rachel? Sí. ¿En serio la mayoría le da un beso...? ¿Por qué? ¿Eh? No lo entiendo. Y entre mis amigos también. ¡Soy el único! ¡Soy el único! Que no le he mostrado ningún tipo de afecto. Toma ya. Soy especial. David tiene una marca de la pelea. 100%. David no ha matado a Jefferson 72. Ok. Me preocupa que hay gente de mis amigos que no ha salvado a nadie. O sea... Ok. Hola, mis amigos. La mayoría no le han dicho nada. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué no le habéis dicho lo de Rachel a Frank? Eso es cruel. Y aquí me mola porque he sido el único. Toma ya. En mi partida no hice a Chloe y su pareja. Oh, entonces... No me acuerdo de lo que dije. ¿Entonces qué final sacaste? ¿La mataste a Chloe? ¿No la mataste? No sé. Eh... ¿Actualizar de qué sirve? No sé. Actualizar o algo. Ah, ahora está en 5%. ¿Yo fui yo en 5%? ¿Fui yo en 5%? ¿Fui yo en 5%? ¿Fui yo en 5%? ¿Cómo hay? Ah... No sé. Me maté sin piedad. Pues... ¿Salir? Imagino. Bueno, y ahora sale esto aquí Oh, ya te permite jugar Cada capítulo Para conseguir las fotos que no hayas conseguido Mola Yo aquí conseguí todas Aquí me dejé alguna Y luego ya se descontroló todo Ya ni me acuerdo Uff Pues me ha gustado el juego ¿Jugarás al 2? Sí, y también al Before the Storm También, y al Captain Spirit También Los vamos a jugar todos Lo que primero acabaremos con el Persona Este lo he jugado hoy porque ya quedaba Solo un día, entonces he dicho, vamos a acabarlo Pero antes de continuar con la saga ¿Jugaremos primero el Persona? Le estoy pensando algo No me hagas spoiler si es spoiler Porque no sé nada del 2 ¿Cómo voy con el Persona? Pues hemos avanzado más bien poco, en verdad Todavía no hemos llegado a la siguiente cárcel Después de ¿Juguinagua era? Yo no me acordaba de ese Al tener una jugada aún ¿Estás pensando eso? ¿Qué estás pensando? Antes de que salga el nuevo Está complicado porque ya digo Tengo el Persona también Por el medio Y no sé cuánto me va a llevar A acabar de persona Pero bueno que No sé Quiero decir Este juego cuántos años tiene Y lo acabo de jugar ahora, ¿sabes? Aunque salga el nuevo Tampoco tengo por qué jugarlo de salida Lo jugaré cuando Cuando pueda ¿Multristeam? Pero Que cada uno coja unas decisiones Pero como Va a ser un poco Extraño, ¿no? Porque si Cogemos decisiones Diferentes Hay que pasar una escena Diferente a mí Luego la siguiente decisión Seguramente será Diferente también Tengo mucho miedo Por cómo vayáis a tratar A Daniel en el 2 No sé quién es Daniel Así que No sé Pero bueno Ya ves lo que ha pasado con Chloe ¿No? Que Ha sido una manipuladora tóxica Y al final tampoco Lo ha tratado tan mal Solo le he dicho lo que es Y le he dejado que se muera Pero No le ha tratado mal ¿No? Es el misterio del mambo Del tango He dejado que se muera Pero no le ha tratado mal Vivo fallos en tu lógica No, no, no Tratarla mal Hubiera sido matarla yo Yo no la he matado El clip ¡Uh! Espérate un segundo Voy a ver el clip Lo que pasa No lo puedo compartir ¿No? Ah, ¿Dónde está el clip? Se me ha perdido No lo encuentro Vale, me lo he puesto a pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Eh Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Eh ¿Cómo os lo comparto? Me gustaría compartiroslo Dame un momento Aunque lo podéis ver vosotros también ¿No? Pero No sé Futuro de pantalla A ver A ver Stop 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 Si muteo el juego Mejor, ¿no? Porque me está mareando el sonido del aire Al botón, ¿no? Fuera de aire Captura de pantalla ¿Os vais a marear un poco con el bucle? Se ve bucle ahora, ¿verdad? ¿Se ve bien? Vamos a ver esto ¿Qué ha pasado aquí? Eh, no sé cómo estará de volumen Se supone Hostia, puta Que el juego Me está poniendo La terrible decisión De elegir Sacrificar al amor de mi vida Para salvar al pueblo O sacrificar al pueblo Para salvar al amor de mi vida ¿No? Pero Para mí La decisión es más complicada que eso Para mí Las opciones son Salvar a la manipuladora tóxica O salvar a un puñado de gilipollas Que no me importan ¿Se supone? Que bien Está bien esto Uy ¿Por qué me sigues capturando esto? Deja de capturar eso No sé qué decir A ver, es que yo lo veía así La verdad Y bueno Vamos a ir acabando aquí Por ahora O sea, por ahora Por hoy Tus pestañas extrañas Dice ¿Qué pestañas extrañas? Sonrisas Tu reflexión Pero te sacan del juego Completamente ¿Cómo? No sé Yo No sé Yo si fuera Max Hubiera pensado eso No es que Lo haya pensado por ser yo También lo hubiera pensado Si fuera Max Y eso Mañana Uy, mañana Mañana ¿Qué es? Mañana El domingo Pues mañana nada Pero el lunes continuaremos con el persona Y cuando acabemos el persona Empezaremos el Before the Storm Supongo No sé cuánto me debe quedar de persona Pero yo creo que ya hemos pasado la mitad O debemos andar por ahí Más o menos Se comete de opciones Me la sopla No, 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 no No ha sido me la sopla Me ha costado elegir Las decisiones han sido difícil Y eso Me ha gustado Me ha gustado mucho el juego Sí Aunque ha habido cosas que no me han gustado Como el hecho de que Chloe sea tan tóxica Y que todo el mundo Todo el mundo que ha jugado al juego Tiene muy idealizada a Chloe En plan Que es la waifu Que mora mucho Que no sé qué Pero En verdad También me ha parecido Súper tóxica Y no sé por qué La gente no lo ve No lo entiendo Pero en general Me ha gustado el juego Sí Te ha costado elegir Cuántos gilipollas Que no te importan vivir Claro Es que la idea es Vale más la pena Que muera un gilipollas O que muera muchos gilipollas Y yo he salvado a muchos gilipollas Así que no sé si lo he hecho bien o no A mí solo me mola Max Max es waifu Sí, Max sí que mola Prefiero que muera muchos Claro Por eso digo He tenido dudas No sé si he hecho Lo adecuado Pero bueno Acabamos aquí por hoy Vale Y qué cabrón Tú qué cabrón Tú me decías Estarás aquí hasta las 2 No ha durado tanto Estábamos ya en el final Es que no recordaba Esta escena de la galería de arte Era antes o después Antes o después Pensaba que venía ahora Bueno, en cualquier caso La hemos hecho igualmente Bueno Ah, la galería Vale, lo he confundido Con... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí Sí, sí Fue el último día Lo que pasa es que hace tanto tiempo ya Que es normal que no te acuerdes Eso El lunes Persona 5 A saber a dónde llegamos Espero que No quede mucho tampoco de juego Que lo estoy disfrutando Pero Como tengo tantos pendientes Quiero acabarlo también Y ver cómo acaba Estoy entregado por saber el final Qué pasará con Sofi No lo sé En fin Mi memoria A largo plazo Es increíble Nos vemos el lunes ¿Vale? Con Persona 5 Y cuando acabemos El Before the Storm Que probablemente En el Before the Storm Pondremos Cam Ya Es posible No estoy seguro A lo mejor sí Lo iremos viendo Por ahora Hasta aquí hemos llegado por hoy Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y Nos vemos el lunes Chao pescado